A manera de homenaje, por supuesto, y para la gente que admiraba a este gran cantautor español, Luis Eduardo Auté, cinturativo. Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Es verdad, porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando. Mi boca, ay amor mío, que terriblemente absurdo es estar vivo. Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Que el final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure. Pero tampoco bien que le dure cien años, eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojas, mi mano, ay amor mío. Qué terriblemente absurdo es estar vivo, sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Aunque todo ya está, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún maldamiento. Tan terrible es el odio, que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso, lo que me pasa es que a este mundo no lo entiendo. Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo. Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo. Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Estado de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido.